Orquestas.tk, presenta ¡Qué loco! Te voy a esperar, si no estás se detiene el tiempo Si no estás por siempre, te voy a esperar Si no estás se detiene el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar A la hora de crecer nunca me he olvidado de soñar En el momento en que te vi descubrí la electricidad He bailado bajo la lucha, he sentido la luz del sol He tenido una sensación Siento que soñan solantes y nunca me hace crecer Yo le entrego mi corazón, si aún lo quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Esperaré, siempre aquí estaré Y a tu lado yo caminaré Volveré, volveré Volveré por los cien por centos No, 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 no No te vayas, ven regresar Escucha, suena Los cieninos te van a один ¡Sего, suena y no! ¡Horga no, no! ¡Sino, suena y siquiera! ¡Um, buen asia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!